Hola compañeros gamer, hoy les voy a mostrar mi nueva adquisición Un mando FPS que está licenciado por Xbox Y está hecho en MadCuts Bueno, vamos a partir el tiro con los detalles técnicos Este es un color Army, que es como un color verde militar Los colores disponibles son en negro, en azul y el color que les voy a mostrar ahora ¿Qué es lo que tiene de particular este botón? Perdón, este botón, este control Que tiene, bueno, aparte de como pueden ver ahí las distintas luces de los análogos Tiene botones de combate que se llaman programables En el fondo es un mando SCAF Ya, donde tú puedes programar, por ejemplo, saltar y disparar Disparar y agacharse Con un solo, apretando un solo botón Entonces eso nos hace mucho más fácil al momento de jugar juegos shooter Como el Black Up 2, Modern Warfare Que son los juegos que más... Más competitivos que hay Ya... Bueno, acá los gatillos son más... son más cortos También tienen un diseño más ergonómico a la mano Es mucho más fácil de tomar De hecho es muy parecido al control de Xbox One Bueno, aquí dice la especificación número 1 Que los disparadores son de reacción rápida En la número 2 Donde tenemos los botones programables Dice módulos de palanca analógica con retrominación envolvente Ahí, ese es el 4 Me lo salté, que es eso, son estos El 2 está acá Botón grande de combate para un rápido rampeo personalizado Que es lo que les comentaba yo El número 5 Que sería esto La parte más ergonómica del control Que la... Ahí lo dicen, puñadora ergonómica Y anti-resbaladiza El número 3 Que son 3 metros de cable Y el número 6 Que dice... Bueno, aquí está Que tiene la tecnología de la vibración Ya... Y ahora voy a proceder a abrirlo Prontamente voy a... Hacer una captura No sé si es captura Porque aún no aprendo a usar la captura ahora Pero... Voy a hacerle un video Lo más específico posible Mostrándole el funcionamiento de... De este control, digamos, en batalla Para que veamos la diferencia Con... Con los de disparo rápido Con los controles normales Obviamente Y con este control Aquí trae el adaptador Que no puedo sacar Bueno, la caja Obviamente El adaptador Para poder ponerlo A la consola Y aquí un pequeño... Una pequeña guía Puede ser Especificaciones La garantía Que son dos años de garantía Como cambiar... Es un funcionamiento Más que nada Como cambiar El... El uso de los botones Combat Los cambios del color de LED Lo bueno es que tiene Tres metros de cable Así que... No se entiende No hay problema No olvidamos de las pilas Voy a enchufarlo al computador Para que podamos ver Aunque sea las luces Es bastante liviano Sí, en realidad Tiene esto Antideslizante En los costados Que proporcionan Bastante agarre Además El control en sí Es como que tuviera Como que fuera de silicona No sé Un material bastante bueno Ya Y... Ahí tenemos Los... Los colores La verdad que no sé Cómo se cambian Pero pueden ver Ustedes que están Están prendidos Creo que Esto se puede prender Por lo que he visto En otros videos De otros usuarios De YouTube Se puede prender Uno solo O los dos O distintos colores Pero la verdad Que tengo que leer El manual Para... Para poder mostrarles Cómo... Cómo cambiarlo Ya Y aquí es lo que les decía yo Que aquí están los botones Que son programables Ya Y ahí Bueno, ahí tenemos Ay, ahí lo cambié Ahí tenemos el... Ah, se cambió con el combat Claro, ahí se apaga Tiene que estar Al parecer Al medio Esto No sé qué dice Bueno, les comentaba Que ahí está Para ponerlo Auricular O algún micrófono Y bueno Ustedes vieron Que se cambió De color La verdad Las cosas Que no sé Cómo lo hice Pero Una vez que... Ahí está Entonces tiene que estar En el L Apagado Verde Rojo Y naranjo Puede ser Y este tiene que estar En el R Si no me equivoco No Ahí está Entonces como pueden ver Puede cambiar de color O pueden dejar uno apagado Uno encendido De ambos colores Como ustedes quieran Es una personalización Bastante Bastante buena Del control La verdad Me gustó mucho Los gatillos Bastante buenos Más cortos Así que Bueno Eso Les voy a dejar Este video Para que Lo comenten Qué les parece Voy a tratar De hacer otro Prontamente Para que ustedes Vean La jugabilidad Directamente Al juego Básicamente Y también Decirles que Si les gustó El video Denle like Únanse a mi canal Eso motiva Para que uno Siga haciendo videos Me pueden ubicar En el grupo De Facebook O en mi página web www.todoparatuconsola.cl De todas maneras Voy a dejar La descripción En el video Así que Cualquier cosa Chiquillos Ya saben Dónde encontrarme Que estén muy bien Chau chau